El sub-sincro de Yucatán se llevó el primer lugar por equipos en la categoría infantil en el Campeonato Nacional de Nado Sincronizado de Clase A, al sumar 1.108 puntos y superar al CODE Jalisco, que sumó 601, y el Club Cuicacali, que se agenció 452. El Club Sincro de Yucatán se llevó 5 medallas de oro, 4 de plata y 2 de bronce para agenciarse la primera posición, siendo la mejor competidora Miriam Sanzores Conde, que estuvo presente en las pruebas de solo, dueto por equipos y combo, con el equipo compuesto por Valentina Urriola, Natalia Sanzores, Aleit Gurubel, Kenia Férez, Ema Ventura, Naima Evangelista, Rosaura Díaz y Lucía González. Conde Jalisco tuvo una de oro, 3 de plata y 2 de bronce para quedarse en la segunda posición general. Juan Sosa Puerto, director del Instituto del Deporte, fue encargado de inaugurar el certamen acompañado por Verónica Pavón Gonzaga, directora técnica de nado sincronizado de la Federación Mexicana de Natación, Luis Urioste Dennis, presidente de la Asociación de Natación de Yucatán y Miriam Conde Conde, presidenta del Club Sincro Yucatán. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.